Sus orígenes, su casa, su pasado y su presente, sus amigos, sus rivales. Xavi Alonso se enfrenta a sus recuerdos. Aquel niño tímido que dio en San Sebastián sus primeros pases es ahora todo un hombre. Esa forma tan personal de pegarle al balón y sus actuaciones en el antiguoco atrajeron la atención de los ojeadores donostiarras. Alonso llegó a los equipos juveniles de la Real Sociedad donde progresó hasta debutar con 18 años en el primer equipo. Tras ser relegado por Clemente y pasar un año cedido en el Eibar John Tosak lo repescó y le asignó el brazalete de capitán. Con el 4 a la espalda marcó sus primeros goles en primera. Nueve tantos anotó con el equipo Chuyurdín y pasito a pasito consiguió llevar a la Real Sociedad al subcampeonato en la temporada 2002-2003. Seguro que Casillas no ha olvidado el gol que le marcó su ahora compañero de vestuario. Precisamente en esa campaña los blanquiazules se quedaron a tan solo dos puntos del campeón, el Real Madrid. ¿Quién le iba a decir a Xavi que acabaría jugando en las filas blancas? Tras pasar cinco temporadas en el Liverpool el 4 de agosto de 2009 el guipuzcuano regresó de Anfield para fichar por el equipo de Florentino Pérez. Y aunque ahora la Real es su rival, durante un tiempo el rival a batir era el Real Madrid. A sus 29 años el de Tolosa se ha ganado el cariño de los que fueron los suyos y de los que ahora lo son.